Queee...¿Qué tienes pensado? ¿Pinchado algo? Tito Joker Es que va a venir el Tito Joker grabado pero vente pa' acá un rato y lo conoces En el Tengel, desde los ADT, desde el Tengel que dice que viene a Cabe y viene pa' acá ¿En serio? Pero... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!